muchísimas gracias muy buenas tardes amigos de san juan bautista con mucho gusto para todos ustedes vamos a interpretar algo espero les guste qué tal el frío bastante pero hay mucho calor humano es lo importante y vámonos con esto que dice así cielo azul, cielo nublado vámonos con el otro cielo azul, cielo nublado, cielo del pensamiento quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado este sueño se me quita aunque esté bien desvelado aunque esté bien desvelado un pintor pintó una rosa con una flor de alegría un pintor pintó una rosa con una flor de alegría un pintor pintó una rosa con una flor de alegría un pintor pintó una rosa con una flor de alegría pero no hay pintor que pintes lo negro de tus ojos lo negro de tus ojos Cielo azul, cielo nula, cielo en el pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Muchísimas gracias, ahí les dejo un tema norteñito y nos vamos con otro igual